Vale gente, pues vamos con la joya de Bad Gyal a su primer disco. Es raro porque es una de las artistas más bien posicionadas o más consolidadas y que en plan que lleva mucho tiempo y no había sacado ningún disco aún. Había sacado EPs, mixtapes, tal, pero nada como un disco. Así que veremos qué onda con eso. Hay que decir que son 15 temas contando la intro, pero la mitad del disco ha sido lanzado ya como single. O sea que habrá muchos temas como el de Quevedo, el de Chulo, el de Sincarnet, que están en el disco, pero salieron hace ya bastante tiempo. Sin ir más lejos, el de Sincarnet yo creo que fue el primero y hace... es un puto temazo, pero lo recuerdo de hace tiempo. Así que nada, vamos con esto a ver qué tal suena y veremos si es conceptual, si no, si qué. La joya. No hace falta traducirlo, pero está en catalán. O sea, el disco es la joya, no la joya, pero significa lo mismo. Vamos con eso. 15 tiene a Roski. La joya. Como mi emeralda te puse a brillar, como mi emeralda te puse a brillar, yo nunca podría esa piedra empeñar, yo nunca, nunca podría esa piedra empeñar. La joya. Vale, intro que te pone en situación. A ver, este es el tema con Mike Towers. Ya salió también. No creo en la suerte Estaba escrito conocerte Nos buscamos a sola Yo te bailo, tú tócame Tiene vídeo esta, vale, pues lo damos con el vídeo Ah, ah, ah Ay Ambiente urbano, ojalá traer los subtítulos No creo en la suerte Estaba escrito conocerte Nos buscamos a sola Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Ella no se enamora pero yo estoy pa' ti my loba Quiero escurtear pero conmigo es que lo logra Yo te aprecio de arte Tú eres una obra Sé bien que lo Este tema pasó muy desapercibido Sí, yo creo que sí De hecho, creo que no lo he escuchado Yo, o sea, ni entero Ni en una discoteca o alguna movida así Para ser lo que es Hombre, aquí te sobran Pero si ella me baila Y yo la toco Vamos pa'l sexo Poco a poco Esa posible la Chanel y sabe a poco Con ella es que yo me enfoco Yo no sé si fue que el universo conspiró O si fue el destino Lo que sé es que me inspiró Pero me puse pa' ella la que me tiró Se lo puse en el Airbnb que se alquiló Yo la conocí en Madrid Pero ella es de Barcelona Compra Fendi solo en Roma Quiero que en mis sabanas deje tu aroma Ya las otras saben que eres la patrona Si nos buscamos a solas Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Desde que probate yo Pasó en el mic de 2023 Está muy bien Nada, a ver, es cortito Pero asegura, bien En plan el típico fit de Digo ese rapero Además Tío, me escuché Easy Money Baby El otro día entero Es que no sé En plan no sé qué decir Antes de mojarla Se come la torta Me mata la barra De yo arriba Y tú abajo ahí cómodo Flow estrella de mar Si soy Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira Y como me coloca Me eleva la nota A las otra A las otra a las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez No, el estribillo es pegadizo Y bien Mike Towers bien A ver, o sea Eso, lo que habéis dicho Para ser Mike Towers Del 2023 Yo creo que está guay Give me Lo de que hayas hecho la playlist Con los videoclips Y te llames Manubrio Se ha currado una playlist Mi hombre es Manu Manubrio Manu Tenorio Manubrio Tenorio Vale, pues lo Lo vemos desde aquí Mil gracias Por molestarte en hacerlo Tú Vale, vamos con Ah, tiene Visualizer esto Un amor para Manubrio Tenorio Por favor Ben Ay Me Más Conecta 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 Baby tu y yo En la palmera A la playa Bailándome Va emborracha Nos tiramos La arena Te como Me besas Y no queda Nadie aquí Ya Mientras Bebe otra copa Ya me está Diciendo Que pronto Me quiere Casar Yo disfruto La pita Me río Porque sé Que aquí ¡Suscríbete al canal! Y este tema lo he escuchado ya, este había salido, ¿puede ser? Si estás conmigo, ellos se frustran, te bailo suave, ellos se ofuscan, quedemos solos, así no nos buscan, lo hacemos online, no lo hacemos do time Y si, y si tienes hierba pues gimme, le llegan la urula a Mordini, yo un porro y él prende un fili, después me va a quitar el bikini Es verdad que ha dejado los porros, que lo dijo, es verdad, es verdad Aquí le pega un Relsby, tío, le metes un Relsby aquí y el tema yo creo que se hace como más completo Pero está guapo, eh, o sea, los vibes así afro Tiene algo que me mata Tiene algo que me mata Yo he visto un clip hoy de Badgeal que no me ha gustado nada por eso Que le están haciendo como unas preguntas y dice, o sea, no sé el contexto, pero básicamente lo que viene a decir en el clip Que lo ha compartido el Kozma, un chaval que hace reviews y tal también y escribe en Acero Magazine Que dice, tengo comprobado que siempre que hay un hombre heterosexual de por medio de mi música sale mal O sea, no sale nada bueno y eso es completamente mentira Porque uno, no tienes ninguna productora tía en tu disco, bueno, en tu discografía Y todos los temazos que tienes te los han producido hombres O sea, al principio cuando empezó con el, con Fake Guido, por ejemplo, o el guincho de lo más O sea, no sé O sea, mil temas, los temas más, más heavys que tiene no son prodos de mujeres Entonces es como absurdo, es como tirarnos mierda por tirarnos mierda No sé, o sea, no tengo nada en contra de Badgeal, al contrario, a mí me flipa lo que hace y tal Pero estos comentarios, no sé, tío, yo me planteo, ¿esto lo dice un hombre? Tú imagínate, Z Tangana Tengo comprobado que siempre que se meten mujeres en mi trabajo no sale nada bueno O sea, dice eso y se le presenta, vamos, mil mujeres a la hora en su casa con antorchas, tío O sea, no lo entiendo Pero bueno, yo qué sé Vamos Vaya forma de faltar el respeto al chaval de la camiseta de fiebre, el del videoclip, ¿no? Me acuerdo de la entrevista esa que hace que explica cómo se grabó el... Creo que fue en el Vodafone U Que explica cuando grabaron el videoclip Y yo, no, eso es un chaval de mi pueblo que los leí para grabar el videoclip y tal Antes de salir de fiesta o algo así Lo explica En fin, vamos con Badgeal, Anita Botaniña Que esta también salió y fue el último single, creo Cypher cancelado, ¿no? O sea, que diga lo que quiera O sea, yo no tengo nada contra... Pero es como, tío O sea, entiendo que haya hombres a que hayas tenido malas experiencias Porque sobre todo en la música hay mucho listo Mucho... O sea, yo estoy cansado de ver historias de mujeres hablando de eso Diciendo Que asco cuando un chaval, un artista Quiere juntarse contigo en el estudio No para hacer música, sino para follarte O sea, literalmente yo he visto más de una vez Decir, yo que sé Lo he visto decirlo a Albani, Deva, un montón de artistas ¿Sabes? Que hay mucho interés de que les suele apoyar su música Simplemente te quieren encamelar, ¿sabes? Y yo lo entiendo Que eso jode y demás Pero, coño, hacer una afirmación así creo que es muy heavy Y más diciendo... O sea, siendo los hechos los que son Que todos los productores han sido tíos, en su caso No sé O sea, si tu mano derecha a nivel de producción es una tía Pues te digo, vale Tiene sentido Habrás tenido malas experiencias Has preferido hacer eso Haces buena música, me mola lo que haces Ok Pero es que, no sé Es bastante... No es verdad, simplemente Es un poco hipocresía, ¿sabes? Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Me ve y yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Me pone maluca Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Bebé, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Si te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo, tú te guías Este culo... Este tema está muy guapo El estribillo lo he escuchado ya bastante En stories y TikTok Pero los versos no los había escuchado Y me están molando Me pone Marlucas No Marlucas, no Maluca, dice También recalca que cada vez que se juntaba Con hombres heterosexuales Sí, sí, lo puntualiza Pero bueno, al final es lo que es Y da... O sea, da pie a lo que te estoy diciendo ¿Sabes? En plan... Que los heterosexuales van a lo que van Fin Tío, puta niña Soy el único que también he escuchado Puta niña O sea, si dices muchas veces Puta niña Al final suena como puta niña Lo he pensado Pero no lo quería decir Para no joder la magia Este tema está muy guapo Voy Me pone Marlucas Cuando cae el viernes ya me empieza a llamar Baby, yo sé que se acelera Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás Tú me tienes conectando Te vas acercando Te te estás dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te... La... La más dial esta Con el tune y demás Es la que mola, en verdad Esta parte es brutal Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te guías Este culote lo clavo como astilla Si me pego me imagino En la capilla En la licor me dice Vota niña 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 Te pegas más, no te vas Mano en rodilla, culo atrás Yo sé que todos no te lo han hecho jamás Mira lo que después tocarás Desde que me ve Todas las otras tan de más Mano en rodilla, culo atrás Antes que me hable Yo ya sé lo que dirás Anita, ¿de dónde es? Anita es brasileña Que ahí en Brasil Era la sensación Lo único que empezó a cantar más en español Y... Y tiró por otro mercado Y de hecho Yo conozco a muchos brasileños O sea, no que... Que sea como la... La apestada, ¿sabes? Pero como que... No sé Como que... Conozco bastantes brasileños Que no tienen buena opinión de Anita ¿Sabes? Como que no representa para ellos No sé Igual es los 3-4 que conozco La melodía de esto está guapito Se te está dando Me estás calentando Si yo no bailo contigo Tú te guías Este culo te lo clavo como astilla Si me pego Me imagina en la capilla En la disco Él me dice Es palo este el tema, ¿eh? El de Botaniña La melodía me flipa Y a nivel discoteca Esto entra para bailar Es la cantante más importante de ahí Nada O sea, a nivel internacional O sea, de Brasil para afuera Puede ser Que es de las que tenga más nombre Pero en Brasil O sea, hay una... Una industria... Bueno, industria musical sumergida no Pero hay una de artistas Que solo se escuchan ahí, tío Que... O sea, te puedo decir un nombre Que no has escuchado en tu puta vida Y vas a su Instagram Y tiene 60 millones de seguidores Eso es una burrada O sea, lo que pasa en Brasil No lo pasa en ningún otro país No tiene sentido Pero en Chile El de Botaniña El de Botaniña Bueno, bueno Quina note Me voy a bailar Yo quina Me quedo Más peda de España, de España Me tiene moviendo el culo con el tempo Sale solo, baby, el bajo yo lo siento Con la cintura controlo los movimientos Cuando digo que es piloto yo no miento Entre el humo yo lo pongo a botar Y todas mis nenas me van a animar Mientras lo mereo quemo verde Aquí solo se pelea, no se mira La que no se mueva está eliminada Y pa' la papiche tenemos el radar Da igual que mañana no te acuerdes Y de otra botella que ya se va a acabar Aquí hay poca luz Pero todos me avistan Lo que hace un puto bajo y una voz, eh Todos me avistan Las malcriadas del club No nos dejan gastar Aquí hay poca luz Pero todos me avistan La malcriada del club No nos dejan gastar Omea cop, a ligia yo hoosie puhi a tifa With yo hub, la cara give a goli a genita Uchi no, no fubam, send out to America Where you want protection? Colabita Dono chaka-taka, yo do yo here regular Fupa no bata-bata Ayo pussy no fire Ever bless you no paya Yo no mix up in a rata Treat up good, same weed, yeah You coulda badass Yo man coulda top killer, him coulda jay Lift me on the pants, pon the bed Fe make him seat, oh gosh Him girl just jay Ten seconds past dark, so the boy freeze Yo man coulda sheriff fire, him coulda chay For me to my ear, ya na fi have my peace Paranile I know every night man sleep Midday I feel no, so the things that me do Estoy haciendo le hicimos ni like my goal Pero no dejan pagar nada los papos Yo no le hago coro a los niñatos Siempre rodeada de todos los nenes guapos Moviendo rodillas el ritmo marco Y ahora todos quieren subirse a mi marco Porque todo lo que me monto lo parto Y se oye bombocla mientras lo parto Me tiene moviendo el culo con el tempo Sale solo baby el bajo yo lo siento Con la cintura controlo los movimientos Cuando digo que piloto yo no miento Entre el humo yo lo pongo a votar Y todas mis nenas me van a animar Mientras lo me dejo quemo verde Aquí solo se perea, no se mira La que no se mueva está eliminada La que no se mueva está eliminada me mola La que no se mueva está eliminada me mola Da igual que mañana no te acuerdes Si de otra botella que ya se va a acabar Aquí hay poca luz Pero todos me habita Las malcriadas del club No nos dejan gastar Aquí hay poca luz Pero todos me habita Las malcriadas del club No nos dejan gastar Estribir eres la polla Me ha molado mucho Esto de aquí Igual era lo mismo Pero cuando metes solo el bajo y la voz Es increíble Esto Esto suena y es entrar main character a la discoteca ¿Sabes? Plan full diva Alfombra roja tal Pum Cámara lenta Cara de bad bitch Y entrando ¿Sabes? Es el momento ese Amistad La malcriada del club No nos dejan gastar Omeaco Aliga Y o Usipu Y a Tifa Y o Teo La cara Que Hago Y la Genita Y No Fuba Se No To América Oye One Protection Con la Verita Tifa Y Tifa Tifa Y Tifa Lepísimo el tema A ver La bota niña Igual la podría dejar top 1 Pero no sé Como punto alto Esta parte me ha flipado Entonces la meto primero Vale vamos con Batyal Perdió este culo Que ha sido el último single Con videoclip Y sale el ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? No Martín El que salía en el internado El actor ese Este ¡Suscríbete! 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 Esta parte me mola mucho. La mejor del álbum literal. Yo igual como tema en general me quedo con el anterior, ¿eh? El vídeo ayuda mucho. Le pones un vídeo al otro y te vuelves loco. ¡Suscríbete! 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 El martiño, ¿eh? Todo atacado porque ha perdido el culo, ¿eh? Yo lo pongo por aquí, yo creo, ¿eh? Perdió... ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos con... Esto es un temazo. Esto cuando salió... Yo creo que es de las canciones de Batial que más he escuchado, tío. Me flipa. Que yo sueno allá donde esté. Porque tengo el flow, ¿qué? Siempre traigo algo fresna de TBT. Si no lo mueve acuéstese. Baras original no las robe. Traigo lo que, eh. Conduciendo para el party sin tener carne. Con la mía las botellas van de tres en tres. Sigo volando y yo no aterripe. Baras original no las robe. Traigo lo que, eh. Les dije, vais a verlo. Discos de platino, no sé dónde ponerlo. Es lo más bacano, me pagan por moverlo. Qué topio sea hacerlo. Después del show, Don Perignon, beberlo. Ese flow, matarlo. No movemos bien sin col... Tío, es que este... O sea, cuando salió este videoclip yo recuerdo que la peña flipó. Y a... No sé, tío, tiene como un... A mí esta Batial me gusta mucho más. En plan, más... Como natural, ¿sabes? No tan... Diva del 2000, vestidito o tal, no sé. Me mola... Me la creo... Bueno, no te diré que me la creo mucho más, ¿sabes? Porque el 90% está en el otro mood. Pero no sé, el tipo de tema como... No sé, más rapeado, no tan... No sé. A mí me flipó cuando salió este tema. Yo sé hacerlo. Después del show, Don Perignon, beberlo. Ese flow, matarlo. No movemos bien sin coreografiarlo. Y el pelo, soltarlo. Yo solo sé hacerlo, yo no sé intentarlo. Lo que no me quisieron. A todito lo que hay. Yo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo sé hacerlo, yo no sé intentarlo. Pa' allá. Que yo sueno allá donde esté. Porque tengo el flow, ¿qué? Siempre traigo algo fresna de TVT. Si no lo mueve, acuéstese. Barras original, no las robé. Traigo lo que, eh. Conduciendo pa'l party sin tener carnet. Con las mías las botellas van de tres en tres. Sigo volando y yo no aterripe. Barras original, no las robé. Traigo lo que, eh. Lo que no me quisieron. No he acordado de estar humanas. No me acordaba de esta escena, tú. Tienes que carnet. Contflow Conduciendo pa'l party sin tener carnet. Conduciendo pa'l party sin tener carnet. Conduciendo pa'l party sin tener carnet. Conduc con... Conduc, con... Con... Barras original, no las robé. Lo que lo que... Lo que no me quisieron. A ver, cabrón, o sea, ¿dónde coño quieres que mires, eh? Suficiente estoy conteniendo, creo yo. No sé, tío, este tema para mí, musicalmente, es como la... Me recuerda a la batial más del principio, ¿sabes? Es como la evolución más natural. Ahora, a día de hoy, hace cosas como más a lo ancho, ¿sabes? Pero no sé. El tema este a mí me flipó, la verdad. Y quitando las imágenes, bueno, los planos estos del final, o sea, el videoclip y tal, cómo va vestida, outfit, todo en general, como la que la veo más natural, no sé. A mí me mola más. En fin, vamos con Bad Boy, siguiente tema. Sin carné, a ver, ya salió, pero si no la pondría primera, ¿eh? Poca broma. No sé, la pongo aquí, ¿vale? Vamos a valorarlo... Bueno, a ver, valorar lo nuevo no, porque... Bota niña, por ejemplo, ya había salido. A vosotros os mola sin carné. Yo es que creo que sin carné la pondría primera, ¿eh? 100%. Pero, o sea, no... Quiero valorar más lo nuevo. Cypher de pie y de perfil, ¿cómo? Me he perdido con eso. Pero por la primera... No, no, si para mí es primera, pero quiero decir para valorar más las nuevas, los temas nuevos, ¿sabes? O sea, sin carné ya sabe la gente que mola o no sé. Bueno, es igual, lo pongo, yo qué sé. A mí sin carné me parece el palo. Yo me acuerdo cuando salió que dije... Guau, esto sí que es como más nuevo, ¿sabes? Por parte de Batial. Bad Boy. Coño, me están llamando, tú. Espérate, es que creo que es importante. Me muteo un fly. No, 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 no. Ya está, era vuestra madre que me ha dicho. Te pasará a buscarte, en la cama a montarte. Me ha aguantado las ganas, pero ya quiero darte. Y hoy te he cruzado. Entre el uno me hablaste. He soñado que el vestido de hoy me lo quitaste. Después que me había venido me repetiste. Mientras te lo hacía al oído tú me hablaste. Que me querías dar de que me viste. He soñado que el vestido de hoy me lo quitaste. Después que me había venido me repetiste. Mientras te lo hacía al oído tú me hablaste. Que me querías dar de que me viste. Tú sabes que estoy loco por comerte. Si no me equivoco quieres lo mismo. Demonia sin ropa quiero verte. A tu cuerpo le voy a hacer un ensorcismo. Dime pa' que al ser tu fucking bad boy. Quieres candela sin pensarlo te la doy. Te envíe el location, llegale a donde estoy. Salina, tú eres grande, sabía lo que voy. Caliente. Prendí hasta en fuego por dentro. Y en todo su cuerpo se siente. Todos los sensores enviando corriente. No hay ninguno que le gana el poder de esa tonal gota. Es que tu viaje es infinito cuando el niengozo te azota. Y no me envuelvo, porque si me envuelvo me derrota. Cara de muñeca de todas las marricotas. Baby, muchas veces he pensado en robarte. Pasar a buscarte. En la cama montarte. Me he aguantado las ganas pero ya quiero darte. Yo y te he cruzaste. Con el humo me hablaste. He soñado que el vestido de hoy me lo quitaste. Después que me había venido me repetiste. Mientras te lo hacía al oído tú me hablaste. Que me querías dar de que me viste. He soñado que el vestido de hoy me lo quitaste. Muy guapa, la percusión. Después que me había venido me repetiste. Mientras te lo hacía al oído tú me hablaste. Que me querías dar de que me viste. Me querías dar de que me viste. ¿Dónde estaba hoy tú le caíste? Dime cuándo te baile así, ¿tú qué sentiste? Desde la primera vez ya me elegiste. Y sé que si lo hacemos vamos a conectar. Sé que con él cosa nueva yo puedo probar. No vamos a envolvernos porque no conviene. Déjame matarte esas ganas que tiene. Y sé que si lo hacemos vamos a conectar. Sé que con él cosa nueva yo puedo probar. No vamos a envolvernos porque no conviene. Déjame matarte esas ganas que tiene. Tú sabes que estoy loco por comerte. Si no me equivoco quieres lo mismo. Demonía sin ropa quiero verte. A tu cuerpo le voy a hacer un exorcismo. Dime Bacchia, soy tu fucking bad boy. Quieres candela sin pensarlo, te la doy. Te envíes lo que yo en llegar a donde estoy. Selena, tú eres grande y sabía lo que voy. Real G for life, baby. Bacchia. Real G for life, baby. Genius. Real G for life, baby. Genius. 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 Barcelona, Miami. Bacchia, yo soy tu fucking bad boy. Bacchia, yo soy tu fucking bad boy. El puto Ñengo, tío. Es que da igual lo que le eches. Es que se lo come, tú. Ahora que lo pienso, Bacchia puede ser la persona en España con fit más importantes, ¿no? No, coño, Rosalía. O sea, Rosalía. Solo lo que ha salido de Rosalía. Y lo que no ha salido de Rosalía, yo creo que está a años luz, vamos. Bueno, a ver, no sé, como entiendo yo la música. O sea, para mí un fit con Frank Ocean vale por 10 de los que me quieras poner, sinceramente. Pero, o sea, ya solo con Bad Bunny o Balvin o, ¿sabes? En plan, no sé. Es verdad que no estaba pensando en Rosalía. Siempre hay que pensar en Rosalía. Vale, vamos con el siguiente. Batía el Yonmiko Tokisha, chulo. A mí me mola más chulo normal. Ya lo sabéis, lo he dicho varias veces en el podcast. O sea, como que, no sé. Chulo normal, me gustó mucho. Y cuando salió la parte 2 como que no conecté mucho, la verdad. Y con The Weeknd también, cierto. Estás saltando un tema. ¿Cuál me he saltado? Ah, el de Skid. Vale. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, remix es que habrá con esto, tú. Que me querías tarde, que me viste. ¡Suscríbete al canal! Aquí entraba la cadena de brillos, lo oscuro. Es que el beat de chulo... Yeah, yeah. Bad guy. Mmm. Yeah, yeah. Mmm. La cadena le brilló en lo oscuro. Huele a vacara fumándose un puro. Tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Cómo me mira, el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. De... Yo me puse el chocolate Jordan en los pies. Cómo? Pa' moverlo como es. Chulo. 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 Tiene cara que en la cama te da duro. Chulo. Chulo. Te ve. Chulo. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. 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 Chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Talaquiao, perfumao, arrebatao Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vaciao Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Tu actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara en leche, papi, yo estoy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú te has puesto por mí Me lleva pa' lo oscuro que es lo que me vas a decir Que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Huele a la cara fumándose un puro Tiene cara que la cama te la duro Coño, Prod by Mac, no, no, o sea, es que el beat es una burrada O sea, solo los primeros acordes del tema ya hueles el banger Yo soy papi que tú eres muy chulo Cómo me miren el COCLE Él me pasa lo que fuma loca Y me puse el chola yo en la mano en los pies Vamos a verlo como es Chulo, chulo Que la buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo Chulo, chulo Que la buena y en la cama doy duro Chulo Si me deja rapidito de chulo Chulo, duro, pégame ese culo Ay Dios mío, mami yo te juro Que si te pillo yo te llevo a lo oscuro Sexo crudo, pózame del pudo Pégate, muévete, más tú no querías fuertes Pégame ese culo, pero tú no tienes billetes Te alo hasta abajo, si te caes yo te subo Pero no me dio si un pecado se comete Chiquitita con alga grandota Se ve fina, pero se le nota Que lo que bebe es whisky a la roca La nena chinga, pero no se enamora La nena chinga, pero no se enamora Ya no estás de piel de su vida Me pone cacho, anda, me pone mal Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, yo sé papi que tú eres muy chulo Chulo, chulo Tienes cara que en la cama te da duro Chulo, chulo La cadena le brilló en lo oscuro Hey, it's better than you go Toquicha, toquicha Bad girl, con toquí, toquí, yeah, yeah Bad girl, yeah Con la toquí, la young nico y la bad girl, girl Con la toquí, la young nico y la bad girl, girl Con la toquí, la young nico y la bad girl, girl Con la toquí, la young nico y la bad girl, girl Bad girl, gorila fumón, ¿eh? No he soltado el pit y en todo el puto videoclip, tú Duro El outro cuando dice eso Con la toquí, la young nico y la bad girl Eso está guapo Y me mola mucho cuando termina el verso de Mico Que vuelva a entrar el estribillo Esa parte está guapísima también Vaya que te gusta cuando termina la canción, ¿no? No cuando termina la canción, sino el cómo está helado El fin del verso de young nico y vuelve a entrar el estribillo Eso me gusta Veo cuando el talento viene solo el dinero Pasando fracturas, facturas, ahora las veo incluso de risa Mamá me decías de pequeño pa' llegar, tú nunca tengas prisa Cuídate siempre la envía porque ahora cualquiera te coge y te pisa Cuídate siempre el demonio porque los pecados rápidos te hechizan Creen que me preocuparé, que hablen que yo seguiré Ya lo malo superé Y esta vida se vive una vez Que lo bueno al final llega Cuando uno menos lo espera La careta algunos llevan Mi familia y yo primera Antes de grabar prendemos Y otro palo sin forzar lo hacemos Y la placa la coleccionemos Y los shows están todos soldados En la vida sí soy Y así pude volar La madre del Mola tiene que dar buenos consejos en cada canción Es verdad, es un recurso que tira mucho el Mola Mamá dijo, mi mamá me dijo que no sé qué, mi mamá me dijo que no sé qué Mamá dice Hijo burro En la vida sí soy y así suelo caminar En la vida sí soy y así yo seré En la vida sí soy y yo cambiaré Escuchando solo la brisa Preso nadie se cotiza Solitario se analiza Metallico nunca envisa Detenido me da paliza Mamá te saco sonrisa En el juzgado con camisa Es que la vida matiza Escuchando solo la brisa La vida pasa deprisa Ahora verano en Ibiza El camino se me aliza Que el trabajo duro se cotiza Ahora me ven y se frisa Y mi mente lo ve y lo analiza Cuando escribo soy precisa He bebido una locura Que pasada Con mamá solo ocurra Y una cama He estado preso solo Sin yo nada He querido volar Y no había nada En la vida así soy Y así pude volar En la vida así soy O sea, me mola el tema Porque llevábamos como muchos temas aquí ¿Sabes? Y uno tranquilito mola Pero yo creo que Podrían haber hecho algo mucho más heavy Para ser mora Y vaticial En plan, yo que sé El de Flow, el último tema que ha sacado con De La Fuente ¿Cómo veis? Manos rotas Creo que se llama Y así suelo caminar En la vida así soy Ya Bueno, esta parte con el que giro está guapa por eso En la vida así soy Y no cambiaré A ver, a mí el mola O sea, a día de hoy ya no lo escucho casi Pero al principio me encantaba, tío Es que se me hace muy repetitivo A nivel de temas O sea Siempre lo digo De ejemplo El Bebo Session que tiene En su día El Bebo Discover S Los dos temas son increíbles, tío No sé Y de vez en cuando O sea, de vez en cuando Sacan temas Que a día de hoy me mola, ¿sabes? Pero como que Saca mucha cantidad de música Y muchas veces se me hace repetitivo, ¿sabes? No sé Es opinión personal Pero Pero eso Tiene lo que se merece, creo yo Aparte que es muy referente Fuera también Lo hablamos en el podcast esta semana Que es muy heavy La de artistas que O sea, al final su rollo Viene un poco más de Francia, ¿sabes? Quiero decir que tampoco ha inventado nada Pero quiero decir que En lo latino Ha puesto como un estilo De hacer música Que mucha peña la tiene como referencia Tanto el mismo Mora A Eladio Trueno, Nick y Nicole En plan, siempre han hablado como muy bien Del estilo de Mora O que les llamó mucho la atención en su día Vale, vamos con Bad Gyal Sexy Esta también hace mil, ¿no? Sí, no, no O sea, dicho coño En plan, esto también está aquí No había caído yo Bueno, ya sabéis que por títulos no Es que leí el tracklist en el podcast Y no caí en esta, la verdad Abre genes y me lo echa directo en la boca Baby, no tomo patilla No tomo molilla Un asiento y en nota Dile, yo te pones Sexy Tú me estás de fumar Tú me pones mal Sabes que eso me va Tú me pones mal Sabes que me pones Tú me pones mal Dile, yo te pones Sexy Tú me estás de fumar Tú me pones mal Sabes que eso me va Tú me pones mal Sabes que me pones Tú me pones mal Me tienes ganas Dice que pero Que te llega a Nueva York Cae la noche, nos vamos pa'l club Llego de una, me hablo Cap, cap, cap Cafa, cartel como pop Que te llega a Nueva York Cae la noche, nos vamos pa'l club Me tienes ganas Dice que pero Que te llega a Nueva York Cae la noche, nos vamos pa'l club Llego de una, me hablo Cap, cap, cap Cafa, cartel como pop Que te llega a Nueva York Cae la noche, nos vamos pa'l club Me tienes ganas Dice que pero Me raya mucho el beat, eh El beat es muy pesado Llego de una, me hablo Cap, cap, cap Cafa, cartel como pop Que te llega a Nueva York O sea, te diría que Es hasta un mashup ¿Sabes? En plan El beat no tiene mucha variación No sé ¿Crees que Batial algún día Podrá tener la repercusión De Rosalía? No creo O sea, Batial va a ser Un artista yo creo que Se va a quedar en O sea, dominando ¿Sabes? Pero lo hispanohablante O sea, el tema de Batial Ya lo hablamos O sea, de Rosalía El tema de Rosalía Es que Es tan grande Porque ha conseguido Que la escuchen Fuera De lo latino ¿Sabes? Por eso es tan, tan, tan grande Y tan O sea Genera tanta influencia A Batial No creo que vaya a eso Ni O sea Es que incluso te diría Que quiera ¿Sabes? O sea, al final Sus referencias Es pues eso A Riggie, Dancehall Afro, tal ¿Sabes? En plan No sé A ver Podría ser Pero también es una música Mucho más de De nicho Sí que saca reguetones Y toda la movida Pero sus principales influencias Son esas Entonces No sé Es Indudablemente Es muy grande Batial Pero el añadido El plus ese Es lo de Rosalía Pero es que eso No lo consigue nadie No lo consigue ni Karol G ¿Sabes? A día de hoy Es algo muy loco Que consigas trascender A los gringos Por así decirlo Vamos con Pop Pop ¿Tengo una chilete en la teta guarda? ¿Tengo una chilete en la teta guarda? ¿Cómo lo tengo que interpretar eso? ¿Es peligrosa o que se depila las axilas en el club? No te puedes sentar Siempre pilas por si algún cabrón se pasa Se fumó en la esquina Toda la sala va a llegar Yo prendo un blón y le pego Pop 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 Dentro de la discoteca Traiga botella que quiero Pop 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 Mientras yo lo muevo Toma como rasta Tiene cuerpo de aleta Diamantes en los dientes Las cartieres en la muñeca Cuando entro a la disco Que la sala se peta Los lighters arriba Pa' que sepan Si me reporto Meten gente hasta que no quepa Toda la mía Se mueve ninguna esqueta Salgo con los bling blines Y yo no salgo discreta Los lighters arriba Pa' que sepan Que sepan Que sepan Esta noche si salimos Si se da Al party llego siempre La última Ropa de party Este tendría que haber sido El tema con Mora Si yo lo único que lo piensa Pues le pega Un Mora de un Benny Junior Aquí me lo imagino Bastante fuerte La verdad A mí Este tipo de temas me mola O sea La voz grave de Batial También mola mucho Y como que contrasta ¿Sabes? Lo normal es Batial Con tune Tal no sé qué Más agudo Pero la voz grave de Batial Me parece muy muy buena Yo la sé combinar Cinco dedos en Peril Las voy a terminar Tengo una chile En la teta guardada Don a pussy Exclusive No te puedes sentar Siempre pilas Por si algún cabrón Se pasa Si fumo en la esquina Toda la sala Pa' llegar Yo prendo un brón Y le pego Pop, pop, pop Dentro de la discoteca Traigan botellas Que quiero Pop, pop, pop Mientras yo lo muevo Y siempre va Se le para a tu novio Si me ve bailar Poca pelea Rompe una botella Mira yo no sé Mira yo no sé De problema Busca Pero siempre hay alguien Que por mi va a velar Si de botella Patia solo Pa' frontear Baby de eso Yo no tengo la necesidad No toco lo que no Él es el que me va a buscar Al que quiera Yo me llevo Que muy fácil se me da Easy Yo prendo un brón Y le pego Pop, pop, pop Dentro de la discoteca El estribillo es muy Épocas low wine El como suena En plan no sé Me suena como un poco No muy pulido El sonido O sea Igual está hecho a posta Pero que mola Me refiero Ojalá algún día Badial me tire suvo En la cara Yo en Bueno en Argentina Os lo conté En Argentina Fui al after del concierto Y tal Eso fue el último día En la Breche Y estuve por ahí Y me dice Bueno me dice amigo Tampoco Pero estuve hablando mucho Con su madre Porque Musca había venido Se fue a Argentina A grabar y tal Y le acompañaba a su madre Y claro O sea Yo las conocía de vista Porque son de aquí De Vilasá y demás Y cuando estábamos ahí En la Breche Y tal no sé qué Y claro Voy a la madre Le hablo en catalán Y la madre flipó Y nos pusimos a hablar Y tal Y vino un momento Y la saludé Le di la mano Si eso te sirve El humo en la cara No me lo tiró Pero la mano Si que se la di Este tema Para lo que es Si que pasó De puntillas de cojo Yo no sé El videoclip Se criticó muchísimo El videoclip Por los niños No sé Este tema Está agafado Y me parece Un muy buen tema Me pone loca Si me mira bailar De solo tocarme Me empiezo a soltar Ningún hombre Me podía intimidar Mientras me agarra Yo le doy tintuda Subiendo Bajando Y habla Bailando La voy teteando Cuando se me pone atrás Hoy me probará He notado Se da Quiero intimidar Es un palazo Yo es que no lo entiendo Yo este tema De día de hoy No entiendo Qué cojones pasó Pero me parece Un palo O sea todo El beat Quevedo Bad Gyal Todo Menos el videoclip Que no me gusta Es heavy Que meta dos referencias De dos artistas Que están en el disco Porque menciona a Ñengo Y a Mike Towers Esto Que hay solo conocerte Mi amor Que tú te ves perfecta Sin ropa En la mano La copa Y el fil En la otra Yeah Tú te ves perfecta Sin ropa En la mano La copa Y el fil En la otra Yeah Es que te diría Que es el tema Que es el tema del disco Como más redondo Como Ñengo Es que yo creo que el videoclip No tenía maldad Alguna Pero yo qué sé Tío Se acabó enturbiando O el resultado final O el montaje Como que te da una idea turbia Pero yo creo que la intención Es simplemente hacer un casting Con niños ¿Sabes? En plan Cuando Batial habla con los niños Es como tierno Pero es medio raro La idea general Que te acaba dando No lo sé La verdad Pizza que es ¿No? Me mola mucho el amago Que hace en el último estudio Esto El nene mío El nene mío Siempre se mueve sexy Me hace elevármela aquí Esta dureza mami El nene mío El bilge Ah no Esto es el otro Era aquí El último drop es increíble El nene mío El nene mío El bilge Pero se mueve sexy Me hace elevarme de aquí El vídeo es increíble ¿La pro de quién es? ¿Lo sabéis? ¿Sale por aquí? Me da una rabia Cuando no ponen la pro En los créditos Universal Siguiente tema Otra vez Ah coño Ya se termina esto Otra vez más El de pop pop Me ha gustado A ver Esta me ha producido Sky Ah sí A ver Otra vez más He leído Si quieres borro y lo olvido Estoy fría con lo vivido Si ahora no estás No estás conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero palujo no pido Otra vez más Otra vez más He leído Si quieres borro y lo olvido Real sí la produjo Sky Hostia Está seguro Porque suena el Tu 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 Si ahora no estás No estás conmigo Estar fría con lo vivido Quiero palujo no pido Otra vez más He leído Si quieres borro y lo olvido Estoy fría con lo vivido Si ahora no estás No estás conmigo Ni una vez más Yo te escribo Quiero al lujo, no pido Que lo que a ti te daña la mente Nos conocemos desde los 20 Yo a ti siempre te tengo presente Tú sigues poniéndome demente Sabes que no soy insistente Pendiente a lo que dirá la gente Aunque pilas cosas se las inventes A cambiar ahora eres diferente ¿Quién vas a ser si yo no te toco? Odiándote, duro bien poco Yo no me imagino a sola con otro Pero esto no es sano, este amor es de loco Sé que, sé que te cuesta confiar Que esto se puso complicado De todas las formas lo he intentado Y cada vez estoy maquillado Cambia de forma de actuar Yo no discuto una vez más Ya me he cansado de estar de atrás Yo cada vez estoy maquillado Otra vez más He leído Si quieres borro y lo olvido Estoy frío con lo vivido Si ahora no estás No estás conmigo Ni una vez más yo te escribo Quiero a lujo, no pido Es la primera vez que dice lo de Pusikamana, ¿no? En este Creo que en los otros temas no lo he escuchado ni una vez Sí, los versos no me han gustado A ver, aquí lo dice lo de Sky A ver, así de temas El de Pop Pop me ha gustado O sea, igual me molaría más En plan temas más como sin carnet Pop Pop Con la voz así como más grave Más natural y tal Como para añadirle variedad Luego Hay como ciertos temas Como este El de Sexy, por ejemplo Yo no lo hubiera metido Me queda como muy atrás Y no me parece un tema como Te diría vulgarmente Como que ha sido un rollo más relleno No sé Pero tema O sea, tiene temas de De Dancehall muy, muy guapos La que no se mueva Me parece un temón La verdad El skid está guapo O sea, a nivel de Cómo mezcla los temas y tal Está muy guapo también No sé O sea La conclusión que le metería es Como álbum Bueno O sea, bien Pero No sé O sea, como que al final Para mí Bad Gyal Es como que es una tía Que te saca muchos hits Y hay muchos temas por individual Que me funcionan muchísimo Pero no creo que pillara el disco Y me lo escuchara entero ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan Como que es un disco Que te trae varios hits Que muchos ya los hemos estado escuchando En los últimos años ¿Sabes? Igual te añade un poco más Pero como disco No sé Tampoco me Me hace el gran peso No sé si Yo también porque soy como más fan De la Bad Gyal Así más del principio ¿Sabes? El rollo flowhack, aranda Fiebre Todo eso Aquí es más Un poco Esa Bad Gyal Mezclado como algo más Mainstream Y te mete como más variaciones Pero no sé Y sobre todo A mí lo que me cuesta más de Bad Gyal Son los versos O sea, las rimas que mete Tío Para amigos Son como muy No sé Por ejemplo En Sincarnet Sí que le da una vuelta Más allá a la letra ¿Sabes? O los juegos de palabras O de lo que te habla Sobre todo Pero por ejemplo En el último tema Con Sky Siento que Las rimas que mete Yo qué sé Se mete dos o tres rimas Con Oco De Poco El otro Tal Como que me suena Demasiado reiterativo Y o me presentas Un estribillo De la hostia O como que Me ves un tema Que sin más No sé Yo creo que ha sido Una liada Lo de los sencillos A ver Al final Yo no sé Cómo ha ido la movida Pero sí que es verdad Que íbamos O sea Nos plantábamos Delante del disco Con más de medio disco Spoileado ya Por así decirlo Entonces Lo que te ofrece De nuevo No me parece A ver Fuera de la que no se mueve Y alguno más No me parece Mucho mejor Que lo que ya había sacado ¿Sabes? O sea A ti te enseña Real G Chulo Y yo que sé Ponle dos o tres temas Normalitos más Pero te plantas aquí Y te saca El remix Por ejemplo O O el de Anita Ha sido sencillo También O el de Sin Carnet ¿Sabes? En plan Yo me hubiera guardado Como un par de ases En la manga Porque al final Más del medio disco Ya lo habíamos escuchado ¿Sabes? Y es un disco De 15 temas Tampoco es muy allá Y Bueno Incluso menos Porque tiene la intro Y el skid Entonces yo me hubiera guardado Como un par de ases En la manga Porque al final Como que toda la carne Ya la puso en los singles ¿Sabes? Pero bueno No sé Tiene temas guapos Y también os digo Yo no soy el mayor fan De Bad Yal de la historia Sí que tiene temas Muy muy guapos Y sus inicios Sí que los Vive de cerca Porque vive literalmente Al pueblo de al lado ¿Sabes? Pero eso Viendo los discos Que se mueven A día de hoy Como conceptuales Dándole una vuelta Tal No sé qué No sé cuántos No he visto tanto Esa elaboración ¿Sabes lo que quiero decir? Pero bueno Me mola Al final intentamos ser Un poco estrictos No sé qué opináis vosotros Exacto Yo creo que individualmente Es muy disfrutable Pero como formato álbum No sé Sí literal O sea Es un álbum Que te trae Muchos hits ¿Sabes? Que tanto que sonarán Como que han sonado Pero a nivel de englobarlo todo Álbum Y que sea su Como álbum debut Pues yo me esperaba Algo mucho más Con cara y ojos ¿Sabes? Por así decirlo Son seis temas nuevos Sin contar intro Y skit Sí Pero quiero decir Que de los nuevos O sea Ya te digo Yo me hubiera guardado Como que ha spoileado Todo antes ¿Sabes? De hecho Casi todas las collabs Las ha sacado antes ¿No? Menos la de La de Ñengo ¿No? La de Ñengo Y la de Morat Faltaba por Pero bueno Para mí son temas Bueno el de Ñengo Está guapo El tema de Ñengo Está guapo El de Morat No me ha gustado demasiado Tampoco veo Una coherencia En los temas Veo como A ver que tampoco Todo tiene que ser Tan conceptual ¿Sabes? Pero bueno Es igual O sea El hecho es que Si es un álbum más De Bad Girl Ok Pero al final Es su álbum debut ¿Sabes? Y acostumbrados Al nivel que tenemos Ahora mismo en España De álbums debut Yo igual como que me esperaba Algo más O al menos Al nivel de los singles Coño Que tampoco quiero Menospreciar el álbum Que el álbum Tiene muchos hits Que han sonado este año ¿Sabes? Pero eso No sé Es mi opinión Así que Hasta aquí La review de La joya Sin duda esta La que no se mueva Me parece un puto banger Y RealG Eterna infravalorada Tío Volviéndola a escuchar O sea Yo A día de hoy No entiendo Lo que pasó Con ese tema Porque me parece Un puto temazo No entiendo Nós No entiendo L Rails No entiendo Gracias por ver el video.